¡Suscríbete al canal! El videojuego que vosotros escojáis finalice. Tenéis que ir a la descripción, a la primera línea de descripción donde pone sorteo, Saiyan Mark y participar. Solo tenéis que tener una cuenta en Instant Gaming y podéis seleccionar lo que queráis. Una tarjeta PlayStation Plus, el Jump Force Definitive Edition, el Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition, el FighterZ Deluxe Edition, para la Xbox, para la PS4, para el PC... El videojuego que queráis que esté en Instant Gaming podéis seleccionarlo para participar y uno de vosotros ganará ese sorteo. Esta noche a medianoche finaliza y por Twitter daré el ganador. Así que recomiendo que me sigáis en Twitter, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Así como el link del sorteo y por favor, participar porque quiero regalar a uno de vosotros el juego que queráis. Ya dije que íbamos a hacer sorteos, que íbamos a sortear cositas y bueno, ese es el primer sorteo y luego el sorteo de Titan, que no sé si ha terminado ya. Habrá que mirarlo, pero también lo dejo en la descripción para saber si ha terminado o no ha terminado. Bien, Saiyans, bienvenidos al canal. ¿A quién le gusta la transformación Super Saiyan Blue Evolution? Por ejemplo, a mí, a mí me encanta. Pues bien, hoy vamos a verla aquí en el canal y vamos a disfrutar de esta transformación, de este mod que realmente es increíble. Así que mi nombre es Mark, bienvenidos al canal. No hay más que hablar. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, hablemos claro de Saiyan Squad a Youtuber. De Youtuber, gracias a vosotros, a Saiyan Squad, a querido Saiyan, Freezer, Namekiano o lo que quiera que seas. Hoy os traigo la transformación Blue Evolution, que realmente es increíble y vamos a ver cómo le queda a este personaje. Vamos a hacer un par de combates y demás, pero ¿quieres verme editar el mod de la misión de Broly y publicarlo? Sígueme en Twitch, está en la descripción porque después de este vídeo, bueno, vosotros estaréis viendo este vídeo, cuando lo terminéis de ver, os vais a Twitch, que lo tenéis en la descripción. Voy a estar editando esa misión, traduciéndola al castellano y cuando la termine, la vais a poder jugar en vuestro PC. Para comprar en Dragon Ball Xenoverse 2 solo necesitáis ir a los links de abajo porque tiene un 75% de descuento y lo compráis para PC y seguís mi tutorial para instalar mods y ya está. Básicamente eso, esa misión promete ser épica y la volveremos a subir aquí en el canal en castellano, con los textos en castellano como si fuese una misión original. Acto seguido, creo que os voy a tener que enseñar el Super Saiyan Blue Evolution. Aquí en el canal veis las mejores transformaciones y hoy os quiero traer el Super Saiyan Blue Evolution porque creo que realmente es increíble. Aquí lo tenemos, Super Saiyan Blue Evolution solo. Esta transformación se puede utilizar, pues bueno, pues básicamente para tu personaje en solitario o puedes instalar un pack de transformaciones del New Transformations. Realmente es increíble el New Transformations. Vamos a utilizar el Super Saiyan Blue en solo y bueno, nos quedamos a medias de la misión de Broly porque realmente es brutal esa misión y no hay Dios que se la pase, pero prometo que en un futuro me la pasaré. Vamos a ir con este personaje, pero antes yo no sé si tendría que cambiarle la parte de arriba a mi personaje. No sé si tendría que cambiarle la parte de arriba. Estoy viendo cosas que me parecen realmente épicas. A ver qué hay por aquí para cambiarle. Para que sea un buen discípulo. Es que claro, de lo que hay aquí nada me gusta y es importante que te guste algo. Mira, vamos a cambiarle las botas por las de Goku. Vale, antes de comenzar la misión hay que vestir bien a tu personaje antes de comenzarla. Ropa de Gogeta, de Goku tengo que tenerla por aquí. Las de Goku, vale. Tengo que tenerlas por aquí. Vamos a ir así, vale, y los guantecitos. Se lo vamos a intentar poner negro, va. Negro, creo que así está bien. Nuestro personaje tiene un toque personal, personalizado. Se parece al pelo a las muñequeras. Vale, va. Vamos bien, vamos a intentar probar esa transformación. Creo que me la he equipado. Vale, sí, me la he equipado. Super Siamble Evolution solo, eh. La voy a utilizar en un 1 vs 1. O sea, es decir, la voy a utilizar en un 1 vs 1 contra Broly, ¿vale? Y vamos a luchar contra Broly en el torneo de poder, que realmente promete ser realmente increíble. Bueno, podría luchar contra Vegeta y contra Goku. ¿Qué cojones? Voy a luchar contra Goku. Torneo de poder, eh... Vale, destruido con el cielo de color rosa, ¿vale? Con el cielo de color rosa. Vale, madre mía la música. Madre mía, increíble, increíble. Es que llevo dos años subiendo este videojuego. Tres se va a hacer y me emociona. Me emociona un montón. Vale, recargo el ki Ojo, eh, se viene No, no me toques la verga, Goku Perfecto ¿Me transformo? Vale Ah Mierda Vale, no pasa nada Vale Me voy a transformar, chicos Lo veo, lo veo Lo veo porque Goku me va a reventar Este outfit me mola, eh Este outfit Dios Super Saiyan Blue Evolution Dios El corazón me va a mil Toma Me lo he cargado Me lo he cargado Realmente increíble Voy a luchar contra Broly Voy a luchar contra Broly Esta canción realmente Cuando me pongo a combatir Me parece realmente increíble Broly Me estás dando muchos problemas En la nueva misión Pero te juro que te voy a reventar Ahora mismo O sea Ahora mismo Te voy a reventar Las pestañas Las pestañas Y este mapa del torneo Arena de poder Me encanta Es realmente increíble 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 Increíble, chicos Por eso os necesito Esto lo hacéis gracias Al poder que me dais Vale Recargamos aquí Viene Fuera Ojo, eh Que me dejes pesado Vale Ven, ven, ven Ven Ven, ven, ven Bueno No vengas tan rápido Me ha dado Me ha dado en todo el estómago La cena la he vomitado Vale Vamos allá Super Saiyan Blue Evolution Super Saiyan Blue Evolution Vale Lo reventamos, eh Y además en el mapa El torneo de poder Ojo Le he pillado, eh Increíble 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 Creo que voy a reventar a Vegetta Creo que voy a reventar a Vegetta Este mapa me encanta Creo que voy a crear alguna misión Con este mapa Porque el fondo en rosa Me gusta bastante Me parece realmente increíble Chicos, deciros que De momento no se sabe nada De Dragon Ball Xenoverse 2 De las notificaciones De nada No se sabe nada Ni siquiera del DLC de FighterZ Esto realmente es bastante curioso Pero No se sabe absolutamente nada Y creo que pronto Darán novedades Darán detalles Vale Me ha pillado bien Vegetta Gano a Goku Y no voy a ganar a Vegetta Uf Vale, vale, vale Sigue pegándome Me da igual Te he pillado Toma Que me he dado la mano Pero no voy a hacerlo Fuera Vale Gasta, gasta aquí Gasta aquí Mierda No me he podido No me he dado favor En Super Saiyan Blue Evolution Vale Se complican las cosas Saiyans Se complican las cosas Pero Don't worry Be happy Vamos allá Vale Lo tengo, eh Le he dado Le he dado No le he reventado Me quería hacer ahí un agarre Pero No me ha salido Vegetta es el creador Del Super Saiyan Blue Evolution Por tanto Pueden haber problemas Los están habiendo Saiyans Moriré Moriré peleando bien Moriré peleando bien Me ha dado Te pillé Te pillé Reventadísimo Increíble Pues nada Si os ha gustado este vídeo Podéis darle un buen like Yo creo que me ha gustado bastante Algo nuevo Algo novedoso El Super Saiyan Blue Evolution Así que bueno Darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Os espero en Twitch Ahora mismo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!